En la Universidad La Salle Cancún, ofrecemos la licenciatura en Derecho, dirigida a jóvenes interesados en funciones de defensoría o de impartición de justicia en el ámbito judicial, así como diseñar y ejercer estrategias para el litigio en el ámbito empresarial y corporativo. Nuestro plan de estudios combina las materias clásicas del estudio del Derecho, con aquellas materias modernas fortalecidas con la investigación, el idioma, la sustentabilidad y el desarrollo de emprendedores. Contamos con tres eficiencias terminales con énfasis en Derecho Público, Derecho Privado y Derecho Social, para la elección de acuerdo con los intereses del alumno. Nuestros docentes cuentan con una amplia experiencia en el litigio dentro de la administración pública, local y municipal, y dentro del ámbito corporativo y notarial. La licenciatura en Derecho cuenta con diferentes dinámicas, tales como intercambios académicos, conferencias, seminarios, concursos de conocimientos de oratoria, congresos y semanas académicas. De manera adicional, paulatinamente promovemos el trabajo colaborativo con la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Andrés Quintana Roo. Contamos con cafetería, auditorio, centros de cómputo y biblioteca. En ella, podrás encontrar una vasta colección de textos y libros especializados, así como acceso en línea a las más importantes bases y fuentes de información. Esta licenciatura tiene una duración de 10 semestres y se imparte en horario vespertino. Al culminar tus estudios, estarás preparado como un profesional del Derecho capaz de solucionar conflictos laborales, individuales y colectivos, participar en procesos políticos y electorales, además de desempeñar funciones académicas de docencia e investigación. Podrás ejercer tu profesión en lugares como el Poder Judicial Federal y Estatal, la Administración Pública, la Iniciativa Privada y en los ámbitos político, corporativo y académico. Estudia la licenciatura en Derecho y forma parte de esta gran comunidad, Universidad La Salle Cancún.